¡Te amo! 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 Miguel, Miguel, Miguel ven acá Ok, porque se está grabando ¿Tú tienes que ir a la oficina? No, Maribel Miren para acá ¿Tú estás grabando, Miguel? Sí ¿Tú nos vas a sacar una foto o sí? Sí, se puede ¿Qué le está grabando? ¿Aquí? Ahora ella llora por la enseñanza ¿Qué? ¿Qué está? Venga, ahora Venga Mis amas Mis pantiguitas No, no No, no ¿Dónde me? ¿Dónde me? ¿Dónde me? ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Voy! todos los hermanos de la iglesia para una foto todos los hombres yo le tiro yo le tiro Vengan, vengan Goza 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 Yo se las tiro Sí, yo se las tiro En la cocina Vamos aquí, vamos aquí Nos fuimos, tiro la foto Una, dos y Voy para la otra cámara Ah, ¿dónde está la cámara? Aquí, aquí Ahí estamos Nos fuimos Ahí está Ahí está ¿Estás escuchando? Sí, te bendiga Mira, mi amor Vamos, aquí ¿Vamos, aquí, aquí, aquí? Mira. Mira, deja eso. Mira, deja eso. Mira, deja eso. Mira, deja eso. Mira. 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 Mira.